Ha sido un proyecto súper bonito, muy emocionante, los chicos lo han agradecido un montón, les encanta el futbolsada, les gusta estar aquí, hemos conseguido una buena posición en liga, quedando terceros y yo creo que ha sido un premio sobre todo para ellos, porque se lo merecen, son los que más compromiso tienen de todo el club con diferencia, porque lo viven esto como si fuese lo mejor de sus vidas y se lo merecían, así que a la aventura, a la aventura, a disfrutar ese campeonato y oye, si damos el campanazo, pues imagínate. Pues una ilusión de momento muy grande, porque los chicos empezamos el año pasado y este año tenemos la opción de poder ir al campeonato de España, sobre todo con los chicos intelectuales, que es el campeonato de discapacitados intelectuales y genial, el compromiso del club que ha puesto y la ilusión de los chicos, no hay forma de recompensar esto. Pues es un reto, es un reto y la verdad que es superarse día a día con todo esto, es superarse día a día. Por nuestra discapacidad mucha gente no lo ve como algo natural, no lo ve como algo que ve todos los días, por ejemplo el fútbol sala pues sí está mal visto, pero con gente con discapacidad no, entonces pues viajar y que la gente viaje y que nos vean por España, pues hombre, emotivo.